¿Qué tal? Me llamo Rosa Ricoy, voy a hacer una presentación sobre derechos humanos y nuevas tecnologías en este Congreso a través de una ponencia que intenta reflexionar, pero que los desarrollos que voy a comentar, las reflexiones más intensas acerca de las cuestiones que rápidamente, casi de una forma esquemática, señalaré, van a estar en desarrollo en el artículo para su publicación. Soy profesora de Ciencia Política en la Universidad de Vigo y profesora de Derecho y Ciencia Política en el Centro Asociado de la UNED de Lugo. Quería reflexionar sobre la idea de que vivimos en la denominada revolución 4.0 por el desarrollo de las tecnologías disruptivas que forman parte de su ecosistema, Internet de las cosas, 5G, Smart Data, Blockchain, inteligencia potencial, algoritmos, impresión 3 y 4D, robótica, realidad aumentada, virtual, hologramas, coches y armas autónomos, un largo etc. Se habla incluso de cambios clave en la democracia debido principalmente a la capacidad de la que disponen estos sistemas para perfilarnos con una exactitud increíble. Por ejemplo, los data brokers, ningún partido político desprecia sus utilidades a través de neuromarketing, geomarketing, microtargeting, etc. Y conocen además nuestros propios sesgos de confirmación, asortatividad, homofilia, etc., un largo etc. Y cómo nos relacionamos en el ámbito social especialmente a través de las redes sociales, a través de ecocámeras, burbujas, filtro, etc. ¿Y todo ello para qué? Pues para persuadirnos políticamente con precisión de cirujano. Gracias a los spin doctors, a los asesores de los líderes políticos. De hecho, en España ya ha tenido que actuar el Tribunal Constitucional para derogar preceptos contra los partidos relacionados a procesos electorales, aspectos claves de un sistema democrático, lo mismo que en el ámbito de la Unión Europea e incluso a nivel internacional, con el conocido caso de Cambridge Analytica. Ello ha evidenciado numerosos riesgos no solo para la protección de datos, sino en general para los derechos fundamentales básicos de la persona como la igualdad y la libertad. Es necesaria una nueva declaración de derechos humanos adaptada a las nuevas tecnologías que modifican nuestra vida con una intensidad y gravedad perturbadoras. Es próximo incluso el denominado momento de la singularidad, cuando las máquinas, gracias a la inteligencia artificial, sean capaces de automejorarse, creando una generación de computadores muy superiores a la inteligencia humana. Este trabajo pretende reflexionar sobre las disfunciones e inequidades de muchas de estas herramientas para la ciudadanía y proponer soluciones que generen bienestar a nuestras sociedades democráticas. También debe aproximar estas cuestiones a las personas en un lenguaje y con una comprensión del problema que las empodere con cierto criticismo. Hay muchos aspectos, desde luego, relacionados con la inteligencia artificial. Utilizamos inteligencia artificial todos los días. Realmente, hay muchos proyectos de gran utilidad que son positivos, como los que muestro en la diapositiva. Es cierto que no puedo pararme mucho, por eso, como es posible parar este vídeo, podrán de alguna manera advertirse. Es esa inteligencia artificial que a veces ni siquiera percibimos la que tiene un desarrollo muy considerable. Los algoritmos están en los buscadores de internet, en las películas sugeridas por las plataformas y un largo etcétera. Pero a donde quiero llegar es que parecen neutros, sin ideología y a veces son solo comprensibles por los técnicos. Eso facilita que sus fórmulas permanezcan fuera del escrutinio público y muy alejadas de otro tipo de controles, como el parlamentario. Incluso, en algunos foros se empieza a hablar de algocracia, del poder absoluto y anímodo que están consiguiendo, por ejemplo, los algoritmos, la inteligencia artificial. Y, obviamente, las empresas generadoras de estos softwares. Hay cuatro aspectos que deben resaltarse en relación al funcionamiento de la inteligencia artificial y los algoritmos. Primero, no son infalibles. Lo podemos ver en numerosos casos, ejemplos, por ejemplo, en el ámbito judicial. Prometen algunos aspectos positivos, pero pueden vulnerar incluso los derechos fundamentales. Sobre esto incluso he escrito, tengo algún capítulo en Fonson, Aranzari, que pueden leer. No son infalibles. Numerosos ejemplos corroboran, por tanto, la idea de que es un tipo de tecnología no ajena al error. Eran a sesgos de los programadores, usuarios y bases de datos o fuentes de información de las que se nutren. Es difícil su verificabilidad 100% debido a su sistema de aprendizaje autónomo. Y no son completamente transparentes y las empresas se amparan en derechos de propiedad intelectual e industrial para no tener que explicar precisamente los detalles de su programación. De ahí que se denominen black boxes. Obviamente, ello puede, por ejemplo, en el ámbito judicial, pero plenamente trasladable a otras administraciones, generar un impacto de vulneración incluso a los derechos fundamentales. Ahí tienen otro ejemplo relacionado más con el económico, con algunas entidades bancarias y demás. e incluso ejemplos de casos concretos que ya fueron sometidos al ámbito judicial analizando el impacto y la vulneración de derechos fundamentales de su implementación en algunas situaciones. También hay sesgos relacionados con la etnia, la raza, el género, incluso la edad, etc. Y se han evidenciado muchos aspectos. Yo pondré ejemplos concretos de todos estos casos. Y bueno, por tanto, es importante tenerlos en cuenta. Y que existiera una gran colaboración muy intensa entre los técnicos, los ingenieros, los informáticos que elaboran estos programas y también los técnicos especializados en cada uno de los aspectos legislativos, normativos, de políticas públicas, de administración pública, etc. Incluso teniendo en cuenta los derechos fundamentales que en algunos casos de estos podrían verse vulnerados. Continuando con esto, hay muchos ejemplos también de los coches autónomos, los dilemas éticos que pueden trañar y que ya hay infinidad de ensayos con coches que se conducen solos, incluso, bueno, pues que deberían, si tuvieran que elegir, atropellar a un gato, a una anciana, que debería salvarse. Situaciones extremas donde no cabe ninguna situación buena de salida. Y como esos miles de otros casos, son dilemas muy tradicionales, pero que se están intentando verificar. De hecho, existe alguna normativa en el ámbito europeo, en Alemania, sobre este tema, que puede ser interesante. También hablo sobre la relación entre actividades electorales y tecnología. Las empresas comienzan a predecir lo que quiere el consumidor antes de que lo pide y por eso realizan investigación online y offline. Y si el Big Data supone la recopilación y utilización de grandes cantidades de datos, el Smart Data se focaliza en el uso inteligente de los datos necesarios para un fin, a través de esos y otros medios. Y por tanto, nos hemos convertido en el blanco perfecto para una campaña política inescrupulosa. Y, bueno, pues, obviamente todo esto se ve favorecido por esto que les presento ahí, de lo que comentábamos. El caso es que, bueno, pues, algunas estrategias, a través de, por ejemplo, las escalas que se han creado por grandes empresas, pues, pues, se intenta segmentar electoralmente en función de cómo pueden encuadrarse los discursos según nos perfilen, ¿no? ¿Cómo encajemos en general? ¿Qué respuesta daríamos a una serie de preguntas, no? Una de las escalas conocidas que se utilizó para ello fue la escala OSEAN, ¿no? De hecho, en 2012 FISMO patentó una tecnología para determinar esa personalidad de los usuarios a partir de sus datos de perfil, que luego fue utilizada por Cambridge Analytica, ¿no? Y sabemos que ha actuado en muchísimas elecciones del mundo, incluidas las de Nigeria, Kenia, República Checa, India, Argentina, México, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, y por tanto, con toda nuestra huella digital, la información que proporcionamos en diversos formatos y el perfil psicográfico, pueden publicar decenas de anuncios dirigidos a ciertos tipos de personalidad específicos adaptados a los miedos, a anuncios, a nuestras necesidades, gustos, emociones y demás, con lo cual, pues, es muy controvertido, ¿no? Lo que se está haciendo incluso en los procesos electorales sobre los que hablo realmente largo y tendido, incluso, bueno, pues, pongo algún ejemplo de todo esto que se pretende utilizar, ¿no? Con nuestra huella psicográfica que se ha realizado, pues, he intentado realizar en España y que finalmente el 22 de mayo de 2019 el Tribunal Constitucional en Pleno y por unanimidad de sus miembros declaró inconstitucionalidad. Reflexiono sobre muchas de estas cuestiones, incluso, bueno, pues, el control social de la ciudadanía con fines políticos. Hay ensayos de este tipo de técnicas en lugares como China y que, bueno, pues, este control, este perfilado podría ser absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Como se intenta realizar en China y que muestro también en el artículo. Y, por tanto, es muy fácil, casi toda nuestra información está en unos cuantos dispositivos que utilizamos a diario, incluso, de los que no nos separamos cada vez, realmente compramos más a través de Internet, etcétera, y este perfilado y la cesión de gran parte de nuestra información se completa con los permisos que autorizamos a suscribirnos, a autorizar la mayoría de las aplicaciones móviles. De manera gradual nos estamos aproximando a la administración pública 100%. Nuestros datos biométricos también están siendo recabados a través de las redes sociales, aplicaciones móviles, por miles de cámaras en todas las grandes ciudades a través de pasaportes que disponen de esta información, para hacer simple checking con algunas compañías en la puerta de embarque de ciertos países. Y, bueno, pues, obviamente surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo y por quiénes podrá utilizarse toda esta información? ¿Con qué fines? Exploro, pues, algunas de las cuestiones que se están realizando en el ámbito de la administración, también por parte de ciertas sociedades y, por tanto, bueno, el análisis es, bueno, si debemos tener en cuenta aspectos importantes que puedan, de las nuevas tecnologías, que puedan vulnerar nuestros derechos fundamentales, cómo lo están haciendo, cómo podrían hacerlo y, por tanto, bueno, reflexionar aspectos, a ver si conseguimos anticiparnos, aunque pueda sonar ciertamente, en cierta bandida, un poco utópico. Quedo, bueno, a resultas de, si quieren, realizarme alguna pregunta o incluso profundizar sobre muchas de las cuestiones que publico en este documento, en este artículo, que verá la luz, espero, en muy breve. Muchas gracias por su atención.